Qué gusto, Franco, tenerte para la RPC. Ya estuviste en Paraguay y no te tuvimos, así que ahora acá en Puerto Iguazú te tenemos allá. Bueno, me voy a enganchar. Estuve justo cuando fueron para el hotel y no estaba, pero bueno, sí, estuvimos trabajando allá varios viajecitos este año para terminar los buscadores, así que sí, estuvimos trabajando allá en Asunción. Sí, hablamos de buscadores, pero ahora hablemos de acá, del Festival de Cine Tres Fronteras. Estuviste con una charla muy interesante, un taller en realidad, que fue con los chicos, con estudiantes. Sí, hicimos un workshop que estamos haciendo en diferentes festivales, pero bueno, este festival por un montón de razones, porque trabajamos en misiones varias veces, por la gente que lo organiza y por las películas que están participando, es casi estar en casa, porque hay mucha gente amiga y hemos trabajado en varias películas que están en competencia. Vinimos a hacer un workshop donde estamos tratando de transmitir nuestro oficio a chicos de escuelas secundarias, técnicas, donde puedan ver aplicado a una actividad artística lo que ellos aprenden en cuestión mecánica y física, que por ahí siempre está aplicado, la cabeza de ellos piensa que solamente es para una carrera de ingeniería, una carrera de mecánica. Nosotros lo aplicamos, esos mismos principios que ellos aprenden, a la realización de efectos físicos para hacer una película. Sí, este año ya dimos el paso definitivo a ya tener equipos fijos en Asunción con Dave y ya poder dar el servicio desde casi local, ¿bien? Entonces poder viajar con lo menos posible y cubrir los aspectos de todo lo que es la realización de efectos de violencia, de alquiler de armas, de disparos, de impactos, de explosiones, en Asunción como si fuéramos locales. Y hablemos un poquito de los buscadores, ya trabajaste en una de cigarras, estuviste también dando un taller allá en la empresa P, pero queremos hablar hoy de los buscadores, está también Braytana Shemory, ¿y qué nos podés contar del trabajo que hicieron ustedes? Ya hablamos con algunos de los de NASA FX, pero me quedo hablar contigo. Bien, nada, cuando me convocan para los buscadores, sabiendo que era Tana y Juanca, la verdad que fue una... ¿Qué conocías? Había visto siete cajas, fue una gran sorpresa. Cuando fui a Luna la pude ver, me la traje, la mostré un montón, me acuerdo previo y nada, la verdad que quedamos mucho fascinados por la peli y las ganas siempre quedaban de poder trabajar con ellos. Surge la posibilidad, nos convoca Gaby Sabaté y súper contentos de poder trabajar en la peli, coordinar toda la área de efectos y nada, poder desarrollar con diferentes profesionales como el chico de NASA, con los chicos de rugby que hicieron una realización, poder coordinar todos los equipos para que estén todos los diferentes tipos de efectos en la peli, que parece que fuera solo una sola cosa, pero son muchas cosas puntuales que se van sumando y después se ve una sola escena, pero son muchas cosas puntuales, muchos detalles que se van armando.